Sí, fueron las participantes de la segunda competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Moonshine Cat, se queda en la última posición conjuntamente con Snowd Hill. Viene a tomar la punta Lady Blackbird. En el segundo lugar se coloca Dangerous Solution. En la tercera posición por la parte de afuera avanza Steins Garden. En el cuarto lugar Moonshine Cat. Y se queda en la última posición la número 4 Snowd Hill. Recta de enfrente en Golden Gate Fields. Ha disparado en punta la número 3 Lady Blackbird. 23-2 es el parcial de los primeros 400 metros. Ha tomado unos 12, 15 cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Dangerous Solution. En el tercero Steins Garden. En el cuarto Moonshine Cat. Y sigue última la número 4 Snowd Hill. Lady Blackbird ahora en parcial de 46-4 para la media milla. Mantiene la punta y la distancia de unos 15 a 20 cuerpos sobre Dangerous Solution. Que trata ahora de iniciar, de acercarse desde la segunda posición. En el tercer puesto Steins Garden. En el cuarto por dentro Moonshine Cat. Sigue última la número 4 Snowd Hill. Lady Blackbird está en punta cuando ingresan a la recta final. En 1-12-1 para los 6 Fairlands por fuera. Viene a buscarla Dangerous Solution. Ya se paró y desapareció Lady Blackbird. Toma la punta Dangerous Solution por fuera. Trata de cazarla Steins Girl junto a Moonshine Cat. Moonshine Cat por centro de cancha y por fuera. Steins Girl, la número 5. Las 3 deciden final de foto por fuera. Líquido la carrera. La número 5 Steins Girl. El segundo es para Dangerous Solution. En el tercero Moonshine Cat. Cuarta Snowd Hill. Última falta de otros. La número 3 Lady Blackbird. La número 3 Lady Blackbird.